La congregación Testigos de Jehová se han iniciado, iniciaron, mejor dicho, su asamblea regional con actividades de manera virtual. Joel Urso es portavoz de esta congregación y nos explica justamente cómo se están realizando estas acciones e invita a la comunidad a participar de este tipo de reuniones. Lo escuchamos. Todos los años los Testigos de Jehová tenemos nuestras asambleas regionales que normalmente las hacemos en lugares de salas de conferencias, centros de convenciones, estadios y demás, pero lógicamente este año se vio interrumpida por la pandemia. De todos modos, la idea es seguir disfrutando de ocasiones como estas, pero esto va a ser una situación atípica, histórica, así que vamos a poder asistir, entre comillas, a una convención mundial que va a llevar el lema este año Alegrense Siempre. Está programado para unas personas o personas de unos 240 países que vamos a poder disfrutar de todos estos materiales. ¿Cómo se va a llevar adelante justamente este Congreso? La información se va a poder ver a través del sitio de internet jw.org, así que esta es una linda oportunidad para poder verla en el momento en el que uno pueda, y también para aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de asistir a una asamblea de los Testigos de Jehová, para poder verlas desde su casa, desde el lugar donde esté. No hay que registrarse, no se cobra ningún cargo por ver la asamblea, simplemente hay que entrar al sitio de internet jw.org, y bajo la pestaña jw.broadcasting, ahí aparece tanto la sección, por parte de Alegrense Siempre, y hay otro formato muy interesante que tiene audiodescripciones, es decir, que los videos también pueden disfrutarlas de aquellas personas que están limitadas de la vista, o también para poder entender mejor el contexto. Hay representaciones de la vida real, con lecciones muy valiosas para toda la familia, hay videos sobre la creación, hay experiencias de personas que aún pasando situaciones extremas, logran ser felices, porque la realidad es que todos queremos ser felices, pero también todos tenemos problemas. Y un detalle muy interesante, algo destacado de la sesión, es la película basada en la vida de Neemías, que fue un personaje bíblico, que a pesar de mucha oposición, o muchas circunstancias difíciles, ayudó a sus compañeros, a la nación de Israel, a seguir sirviendo a Dios de la mejor manera y con un punto de vista correcto. ¿En qué días y en qué horarios se van a poder ver estas transmisiones? Se van a presentar en los meses de julio y agosto. La primera sesión ya fue subida a internet, el fin de semana de los 11 y 12, y son seis sesiones, correspondientes a los tres días consecutivos que tendríamos que haber tenido en la Asamblea, son feliceaciones que se van a ir presentando, empezaron el fin de semana pasado y van a concluir el último fin de semana de agosto, 29 y 30 de agosto. Invitamos a todas las personas, a todas las personas que vean el programa. Hoy hay muchos problemas, hay muchos problemas económicos, personas que han perdido su puesto de trabajo, su fuente de ingreso, hay personas que lamentablemente perdieron a un familiar, a un ser querido, y los jóvenes, los niños que no pueden ver a sus amigos. La verdad que es un momento en el que estamos viviendo que es estresante, la verdad que causa en muchas personas depresión incluso, pero es un momento oportuno para poder reflexionar en el cariño que nos tiene Dios y en la linda esperanza que nos da para el futuro.